¡Suscríbete al canal! Si lo detectas a tiempo, si visitas al médico, recuerda seguir las medidas de seguridad, que son el uso de cubrebocas, cuidar la sana instancia, lavado de manos o uso de gel antibacterial. Cuidémonos todos y sé consciente, detectar es vivir. Y ahora continuamos con esto que es vida, salud y familia. ¡Suscríbete al canal! Ya, somatizar quiere decir los síntomas, las emociones que se van al cuerpo y entonces se muestran con enfermedades. Y ahí tenemos las alergias, la diarrea, las infecciones frecuentes de garganta, dolor de espalda, lo que tú quieras. Pero mira, uno bien importante es cuando ya hay tanta acumulación, el cáncer. Sobre todo en las mujeres, por ejemplo, esas relaciones de pareja donde siempre están en conflicto, se acumulan, se acumulan, hasta que bueno, ya cuando fueron les dijeron, pues señora, tiene cáncer. ¿En dónde? En los órganos femeninos, que son el busto y la matriz. ¿Qué podemos hacer, Rosa, para evitar esta somatización y empezar como a relajarnos un poquito? Mira, hay que trabajar, ya cuando van a terapia y eso, bueno, en mi caso yo les enseño muchísimas técnicas para que las apliquen en el momento de un estrés agudo o ya cuando tienen un estrés crónico. Estrés crónico es este que te estaba comentando, ¿no? En una relación laboral, por ejemplo, donde siempre están en conflicto, donde no está a gusto, el jefe siempre lo está molestando o algún compañero, incluso los niños, ese es un estrés crónico que va acumulando. Pero el otro puede ser, el estrés agudo puede ser una impresión muy fuerte, por ejemplo, un asalto, que te pusieron la pistola, un secuestro, que es algo de veras de lo más, más, este, donde amenaza nuestra psique. Y fíjate que la psique es algo que se cuida, nuestro cerebro es algo, una máquina tan maravillosa, que bueno, eso de decirle máquina, ¿no? Pero no le ha llegado ninguna todavía de las que hay, ¿no? Se protege de salirse de la realidad. Entonces, ¿qué hace? Cuando hay una impresión tan fuerte, pues lo va a mandar, es como un drenaje en nuestro cuerpo. Entonces, vas a tener síntomas. El problema es que luego quieren tapar ese síntoma, les dan regularmente antibióticos, les dan medicina muy, muy fuerte y entonces van a tapar esa salida y entonces van a empezar a tener otros problemas. Luego, el inconsciente va guardando en aquel órgano donde siempre te va a mandar los síntomas, por eso las alergias se repiten en el mismo lugar. Es que dice, las colitis, por ejemplo, ¿no? Hay personas tan sensibles que dicen, tienen como un radar en su abdomen y ahí es donde sienten todo, incluso hasta cuando vas manejando, de pronto frenas y luego sientes el golpe aquí, ¿no? O esos dolores frecuentes de cabeza que también tienen que ver con la digestión. ¿Qué pueden hacer? Hay muchísimas técnicas. Por ejemplo, no dejar de hacer ejercicio. Ahora, cuando en el momento, por ejemplo, van manejando y están, hay un carro que se les atravesó y te quedaste con toda esa energía para la acción, lo que puedes hacer es gritar, ¿no? Te tomas del volante, respiras fuerte y lo sueltas, ¿no? La otra, ya se las he enseñado aquí, les he dicho, pues caminar en contacto con la naturaleza, quitarse sus zapatos. Regularmente, fíjate, los niños tienen muchas técnicas para sacar, por ejemplo, golpeando una pelota así con fuerza o correr, ¿verdad? Como lo hacen los niños, ¿no? Este, correr gritando, cosas que hacen que nos sorprenden. Ir a terapia, vayan a terapia, porque miren, no solo es el presente, sino lo que traemos acumulado de atrás, ¿sí? Y cuántas personas, cuando van conmigo y que están presentando o ya pasaron o están en el proceso de un cáncer, empiezo a recordar, hacerles recordar qué pasó, traen abuso sexual, traen abandono, cosas que les pasaron de niñas, sustos, que luego hasta les hago un dibujo y les digo, ¿qué pasó a tal edad? Y dicen, ay, caray, ¿cómo? A ver, y tratan. Si no recuerdas, a ver, ve, pregúntale a algún familiar o algo que pasó. Y luego recuerdan. Entonces, todo eso que está guardado, hay que traerlo al consciente. Fíjate que para eso yo he hecho muchas cosas. Por ejemplo, tengo, pues, libros al respecto, pero también crean un taller, un taller para que les ayude a resolver todo esto. Y pueden buscarme en mi Facebook, en mis redes sociales, para que vean que va a ser el fin de semana, es en contacto con la naturaleza, ¿sí? Y ir a terapia. Bueno, si no van a terapia, hay personas que realmente le tienen temor y dicen, es que no estoy loco. Y les digo, pero si no vas y te vas a volver loco, ¿verdad? Porque es la palabra que usamos cuando ya nuestra psique se salió, ¿sí? Y les digo, la mente se protege, no tapen los síntomas, atiendan el síntoma que les quiere decir. Rosa Chávez, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Ya saben, no hay que tapar los síntomas, como bien lo dices, tenemos que solucionarlos, verlos y atenderlos para seguir avanzando. Te agradezco muchísimo y te esperamos pronto de regreso. Gracias, Aranza, hasta luego. Y nosotros nos vamos a ir a un pequeño corte comercial.